Mire que también por un corte de circulación, otro aparatoso perjance en la 31 Poniente. Dos personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso choque en la 31 Poniente y Nueve Sur, entre un auto particular y una camioneta. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana, cuando una de las unidades hizo corte de circulación. El auto particular quedó hecho trizas y la camioneta acabó dentro de un establecimiento después de tirar un saguán. Personal de protección civil arribó al punto para realizar mitigación de riesgos. El conductor del auto fue el más afectado al sufrir una lesión en la pierna izquierda y cortes a la altura de la cara. Para médicos valoraron a los heridos y les brindaron asistencia médica. No requirieron traslado al hospital. Cristóbal Abato, NMAS. Durante la madrugada de este domingo, un tráiler volcó en el periférico ecológico a la altura de Flor del Bosque. Por fortuna, el conductor salió ileso. El operador perdió el control de la unidad y estuvo a metros de irse contra las casas que se encuentran en la zona. El anillo periférico tuvo cierres intermitentes durante más de cinco horas, mientras se hacía la remoción de la cabina y de la caja.